Venga va, probaremos el Raichu Alola con Nidoqueen y con el Raticate de Alola, vamos allá Me gusta porque Nidoqueen es mi favorito y está muy roto, el Raichu hace mucho que no lo uso, entonces me apetece usarlo No sé a qué ganaremos, a ver, el Lapras está bastante fuerte, también hay bastante gente que lleva Blastoise Ahí está el Lapras, vale, ahí está el Lapras, bien, empezamos bien, empezamos bien, si nos cambian a Nidoqueen Nos cambian a, vale, vale, voy a hacerle un Volto Cruel y cambio, voy a hacerle un Volto Cruel, le va a pegar muchísimo, vamos a ver si lo escuda Y cambiamos al Raticate de Alola, se lo ha comido, se lo ha comido con patatas, vale, pues no hacía falta, no hacía falta ni cambiar, porque se ha comido el Volto Cruel Pero bueno, estamos bien, Bomba Ácida, vale, a ver qué tiene, que me quiere ganar a básicos Pero hemos empezado bien, hemos empezado bastante, bastante bien, me sacará Lapras supongo, porque sabe que luego Lapras pierde Lo malo es que si le queda un Hypno, hemos sacado el Raticate, quizás podría haber sacado yo otra cosita, pero bueno Vale, vamos a tirarle Triturar, vamos a sacarle Triturar, me gusta cómo ha empezado el combate, la cuestión es qué Pokémon le quedará La cuestión es qué Pokémon le quedará, vale, bajar la defensa, vale, bajamos la defensa, tenemos mucha suerte, tenemos mucha suerte, entonces hay que decirlo Me da tiempo de Triturar, me da tiempo de Triturar, amigo, tenías que haber tirado un Surf, tenías que haber tirado un Surf antes Vale, 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 el Raticate de Alola me gusta, se cubre y de momento no nos tira su cargado, ¿me quiere farmear? No, no me quiere farmear Vale, no voy a escudar, aunque tenga un Hypno, no voy a escudar Y voy a intentar farmear, cabezazo, se quiere subir la defensa, vale, pero ha gastado mucha energía, ¿eh? Vale, se nos ha bugueado un poquito esto, ¿eh? Voy a cubrir, voy a cubrir, porque si tiene un Hypno detrás, necesitamos el Raticate de Alola, ¿vale? Necesitaremos el Raticate de Alola sí o sí Una Nytales Vale, pues le voy a tirar un Volto Cruel Vale, a ver, es positivo realmente, pero cuidado porque tiene... ¡Oh! No ha escudado ¿Por qué no ha escudado? ¿Por qué no ha escudado, amigos? ¿Por qué no has escudado? Pero, ¿qué haces? Los dos Volto Cruel se los ha cubido Se ha cubido los dos Volto Cruels No se lo puedo creer Vale, pues empezamos bien, la verdad Empezamos bien con el Rai Cholola, ¿eh? Rai Cholola Gente valiente, demasiado valientes son, yo creo, ¿eh? Yo creo que los rivales son demasiado valientes Vaya dos Volto Cruels se ha cubido Vale, empezamos con una victoria, vamos a ver el segundo El Hypno es el problema grande Pero tenemos el Raticate Si lo encerramos con el Raticate, también estamos bien Otra vez un Lapras Me encanta que empiecen con Lapras Todo el mundo empezar con Lapras, por favor Vale, el Mew, bien También me viene bien el Raticate contra Mew Bien, bien, bien O se lleva a Hypno o se lleva a Mew Estamos bien No creo que me tire un Volto Cruel Y se baje la defensa ya Debe ser un Surf o un Nitro Carga, ¿no? Es un Surf, vale, perfecto Yo le voy a tirar el Triturar rápido A ver si le bajamos la defensa A ver si le bajamos la defensa Venga, Triturar Y a ver cuánto le quita también ¡Buah! ¡Buah! Lo que le quita Lo que le quita Vale Me tirará un Volto Cruel Y me hará mucha pupita Voy a escudar Efectivamente Efectivamente, ¿eh? No quería... Es que no sé si me mataba ese Volto Cruel, ¿eh? Creo que no Pero no quería averiguarlo, la verdad Prefería no averiguarlo, ¿eh? Prefería no averiguarlo, chicos Vamos a tirarle un Triturar A ver si le bajamos la defensa Y de momento, bien Hemos gastado un Escudo Pero le hemos ganado a un Pokémon Y nos queda medio Ratic Así que de momento es bien Vale, le tiraremos otro Triturar Si no nos tira el Surf Nos va a tirar un Surf ahora Lo malo es que creo que Después del Surf Le va a dar tiempo a farmearme Vale, creo que el Surf Nos debería dejar muy tocaditos Ah, a lo mejor no No creo que le dé tiempo a farmearnos, ¿eh? No, no le va a dar tiempo Bien, un Triturar se lo come más Vale, está bien, está bien Que me haya dado tiempo a este Triturar Es muy bueno Lo malo es que Él va a farmear un Surf Sí o sí Él ha farmeado ahora un Surf más Pero bueno Le hemos dejado a Lapras Bastante tocado No quiero cambiar No quiero cambiar Porque a lo mejor Me encierra el Nido Queen A lo mejor tiro un Hypno Aunque nos haya sacado un Mew Todavía podría tener un Hypno Podría ir con Doble Psíquico ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, vale? Me va a tirar un Surf Me sabe mal Escudarlo, la verdad Nos quita bastante Muy malo, ¿eh? Esto es muy malo, ¿eh? Esto es muy malo Por favor, no Escudes Nada, va a Escudarle Que ando sus Escudos Esto es muy malo, chicos Esto es muy malo, ¿eh? Ah, esto es bastante, bastante malo Bastante, bastante malo esto Vale, como solo me queda un Escudo Voy a no Escudar el Primero Vale, Huesopalo Pero esto se complica mucho, ¿eh? Nada, es que a Huesopalos nos gana A Huesopalos nos gana Nah, qué mala suerte ese Marwak Qué mala suerte ese Marwak Voy a tirarle un Colmillo Veneno Es que tampoco creo que podamos ganarle Bajándole la Defensa dos veces con el Colmillo Pero si voy al Tierra Viva Me va a ganar igual Ahí está Tenía que haber tirado otro Colmillo E intentar farmeármelo quizás con el Raich Es que era imposible, ¿eh? No lo veo viable de farmearlo ¡Ojo! Vale Vale Vale, ni tan mal Que haya cambiado nos ha ayudado Pero aún así nos va a ganar, ¿eh? Aún así esto está ganado para él ¡Qué pena, eh! Por un básico, ¿eh? Por un básico Que no teníamos el Bulto Cruel Ha sido mucho más close de lo que ha aparecido, ¿eh? Ha sido mucho más close de lo que ha aparecido Vale, vale, vale El equipo funciona, ¿eh? El equipo va guay Aquí, lástima, ese Marwak Ese Marwak Ese Marwak nos ha puesto muchos problemas Nos ha puesto muchos problemas, ese Marwak El Mookie y el Blastoise Ya, si usáramos a Mookie y Blastoise Otro Lapras Es que claro, todo el mundo empieza con Lapras El Raichu Alola Va muy bien contra todos esos Lapras, ¿eh? ¿Cambiarás o no cambiarás? Claro, es que un Surf duele Un Surf pica, ¿eh? Voy a escudar Lo malo aquí Es que no quiero tirarle un Bulto Cruel Sí, voy a tirarle un Yerbalazo No quiero tirarle el Bulto Cruel No quiero bajarme la defensa Un Yerbalazo debería ser suficiente Ahí está, suficiente Vale Vale, pues seguimos con el Yerbalazo Seguimos con el Yerbalazo Lo malo es que no sé cómo parar a Nidoqueen, ¿eh? Con el Raticate Claro, es que si le queda el Hypno Debería sacar mi Nidoqueen Probablemente Probablemente lo ideal sería sacar mi Nidoqueen Pero 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 Nos la jugamos un poco, ¿eh? Es que el suyo es Shiny, gente El suyo pega más El suyo pega más que Shiny, ¿eh? El suyo pega más que Shiny Y tiene más energía que yo No me gusta No me gusta No me gusta Tiene más energía que yo Podemos jugar al Baiteo O a lo mejor ¡Eh! Ha cambiado un Pokémon agua Ha cambiado un agua Vale Vale ¿A quién has cambiado? A un Blastoise Vale Vale He farmeado Me queda un básico Un básico me queda Para el Tierra Viva No, no No me la quería jugar A farmearlo entero ¡Oh! ¡Uy! Digo A que se queda A que se queda Justo Que me tira Le quedándole un básico Vale Vamos a ver si escuda al triturar Supongo que sí O mejor dicho Supongo que no ¿Cuánta vida le queda? Vale Vale Buena Vale Buena Lo malo es que me va a farmear ¿No? Lo malo es que me va a farmear Voy a traer un Tierra Viva ¿Puedo cambiar? Me gustaría poder cambiar Tío Para el que tira antes el cargado Gana Tira delante es el cargado Tira delante es el cargado Qué mala suerte Qué mala suerte Era hiperrayo Era hiperrayo Sí Teníamos que haber ido A ver Pero si vamos al hiperrayo Eran dos trituradas Hemos hecho dos trituradas Pero sí Era mejor el hiperrayo Y que él no escudase Y que él se guardase el escudo Para quizás A ver Era difícil Si lo escudaba Perdíamos también Si teníamos hiperrayo Es que es muy fácil Decir las cosas después Claro Si no escuda el primero Evidentemente es mejor hiperrayo Pero ahí sí lo hubiese escudado Porque hubiésemos farmeado mucho más Es complicado Vale Aquí empezamos mal Porque tiene taladradora Tiene taladradora Cuidado Ya lo ha Ah bueno Va a ir con Claro También tiene ataque de bicho También tiene el tijera X Ahí está Tijera X No No ¿Por qué tira al básico? No le he dado al básico Le he dado al volteo cruel Gente Esto me da mucha rabia Esto me da mucha rabia Tío Es que este combate Ya no se puede jugar No es justo Tío No es justo Tío No es justo Tío No es justo Chat No es justo Tío No es para nada justo Tío No le he dado al básico Le he dado al volteo cruel Y ha tirado un básico Porque le ha dado la gana Y si nos la ve ahora Qué injusto Qué injusto Tío Me pasa mucho Tiro el móvil Ya tío Es que qué rabia Qué rabia Qué rabia Qué rabia Qué rabia De verdad Lo del Lo del overtap Me da mucha rabia Porque a lo mejor Podríamos haber ganado Este combate No lo sabemos No lo sabemos A ver si bien lo puedo farmear Cambia de Pokémon Vale Es un Haunter Buenísimo Ojalá que no tenga ataques Ojalá que no tenga Bomba Lodo Ni nada así Vamos a ver Que nos tira Me gustaría farmear Dos o tres triturars Bueno tres no se puede Pero me entendéis Buena sombra Buenísimo Buenísimo Vale Bueno Bien No tiene nada No tiene nada Vamos a farmear Vamos a farmear Todo lo que podamos ¿Veis lo que os digo? Si no tuvieses escubo Esto era remontable Muy remontable De hecho Esto era muy remontable Gente Qué rabia Vale Ahora ya Si que va a titular Que no puedo farmear Más energía Vale Le tiro dos Que te escudas Te tiro el otro El Haunter va a caer Amigo Tu Haunter va a caer No sé cómo lo ves Pero tu Haunter cae Vale A ver qué le queda Un himno Pérez 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 Que hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado ¿Y qué hacía con un Jeodut de Alola? Iba con un Jeodut de Alola El Graveler vale Pero un Jeodut Iba con un Jeodut de Alola No me lo puedo creer Que hemos ganado A pesar de ese Overtap Asqueroso Confiamos en este equipo Siempre Siempre hay que pelear Hasta el final ¿Ves? Cualquiera se habría rendido Cualquiera se habría rendido Yo Nunca me rindo Yo Nunca me rindo Hasta el final Siempre hay que confiar Siempre hay que confiar En el poder del Raticate Siempre hay que confiar En este equipo Vale Vale Bien 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 Me gusta Me gusta Vale Esto es malo Pero bueno Tiramos un Volto Cruel Y cambiamos Volto Cruel Y cambiamos No me gusta gastar El Raticate así Quizás saco Nido Queen Mejor Saco Nido Queen Saco Raticate Venga va Saco Raticate Oh Viene el golpe de cuerpo Ya Sacamos Raticate Vamos a ver qué hace Vamos a ver qué hace Si deja Liquidum Si no Lo deja Vale Nos ha ganido Queen Es que ir al hiperrayos Jugármela demasiado Ir al hiperrayos Jugármela demasiado Acumamos David Bastante bien Me la voy a jugar Me la voy a jugar Nah Es que va a escudar Tío Va a escudar Fijo Si no escuda Lo flipo Madre mía El Raticate Ok Vale Cuidado si le queda un himno Cuidado si le queda un himno Que todavía nos la lía Impresionante Impresionante Si me rayo Vale Como le quede un himno Nos la va a liar mucho Como le quede un himno Nos la lía mucho Chicos Esperemos que no Esperemos que no La verdad Pues ahí está Vale Hay que bajar La defensa Hay que bajar La defensa Dos veces Diría yo Y matarlo A básicos Con el rayo Creo que es la mejor opción Me tira el cargado Vale Vale Me guardo Es que me va a matar a básicos Debería escudar aquí Aquí tenía que haber escudado Bueno Es puño otro Me es necesario Le quito poco Nada lo suficiente Se ha comido un básico Buenísima Vamos gente Se puede Se puede A básicos A basiquitos Para tu casa Para tu casa Para tu casita Y hemos vuelto a ganar Creo que vamos 3-1 Creo que vamos 3-1 De momento con este equipo Impresionante Impresionante Como le damos la vuelta A algunas situaciones Mira que hemos tirado El Raticate a Lola Que digo Ya verás que le va a quedar Un himno Y ese Raticate Lo vamos a echar de menos Y aun así Lo bien que lo hemos jugado Bajándole la defensa Y sacando el Raichu Me ha sido muy buena Ha sido muy buena Vale Vamos 3-1 Vamos a confirmarlo O no Ah 3-2 Hemos hecho 3-2 Se me ha olvidado Una derrota Se me ha olvidado Una derrota Vale Hemos hecho 3-2 Bueno está bastante bien Está bastante bien El equipo ha funcionado Bastante bien Lástima que nos den Un gotita de recompensa Pero me ha gustado el team Me ha gustado bastante El team Me ha gustado bastante El team Sobre todo la que hemos ganado A pesar del overta A pesar de ir con un escudo De más El rival Que le podíamos haber sacado Y el hiperrayo Ha estado muy guapo Ha estado muy guapo Me ha gustado